¡Suscríbete al canal! 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 El último, el último, el último, el último. ¡Giérlinas, la bacharita! ¡Suscríbete a mi chiquitadina! ¡Fueltilla, pueltilla! ¡Esa va a alcanzar a la mujer! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Chiquitadina! ¡Gujarita va a también para la presentación con un chiquitadina! ¡Libertaciones a una! ¡Ayayay! Miembra de sus corazones de las piscinas ¡Vuelvita, vuelvita, vuelvita! ¡Vuelvita, vuelvita, vuelvita! ¿Quién se hace soltero? Venga, 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 venga ¡Vamos! ¡Sí, soltero, venga, 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 venga ¡Bravo! Yo te voy a presentar Toscita Ruita Que no me sigo con ahí Y va a poder No, es un amigo, es un amigo Toscita, me presenta a mi amiga, amiga, te presenta a Toscita ¡Qué bonito! ¡Eso! Una ventacita y otra ventacita Una ventacita y otra ventacita Una ventacita y otra ventacita ¡Vuelve a la ventacita y otra ventacita! 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 ¡Sigue la mano, sigue bien, sigue la mano! ¡Algredito! ¡Y después de la mesa, vamos a parte! ¡Socadino! ¡La familia de Inchia, sacadino! ¡Besos nuestros hermosos! ¡Besos nuestros hermosos! ¡Besos nuestros hermosos! ¡Besos nuestros hermosos! ¡Y ahora vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, ya está sumbrando! ¡Besos nuestros hermosos! ¡Besos nuestros hermosos! ¡Y ahora, por el que amén su hermosa, el que se va a venir a tu día! ¡Otra vez, la máquina más alegre! ¡Los hijos de Robert! ¡Besos nuestros hermosos! 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 ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te marchaste? Si tanto yo te amaba, ¿por qué me abandonaste? Si tanto yo te amaba, ¿por qué me abandonaste? Por eso yo ando tomando, borracho en las cantinas, llorando por su cariño, sufriendo por su amor. Por eso yo ando tomando, borracho en las cantinas, llorando por su cariño, sufriendo por su amor. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonaste? ¡Con cariño! ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonaste? ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Vamos a gozar! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde están los chicos, soldados? Los soldados Con la bandita Kasarele, señores, 언니, alabados ¿Dónde está la bandita?! Mas или todos Con la bandita signed by plywood Y esa parejita, esa parejita, dale Bueno, vamos arriba Bueno, vamos arriba Bailamos arriba Y lo bailamos, señores, lo bailamos En YouTube, no lo bailamos En YouTube, no lo salgan Y así más vamos, lo verás Tú no lo salgas Y a la gente vamos En YouTube, no lo bailamos 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 ¡Vamos a bailar! 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 Mi corazón suplente abista At Trimor, da muerte a Barbaré Y nada vale ¡Ven! 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 increases! ¡Ven! 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 ¡Muy bien! y Dete cuenta, ¿cómo estás como el cielo? Dete cuenta, ¿cómo estás como el cielo? Dete cuenta, ¿cómo estás como el cielo? Mira el tiempo, yo sigo aquí Como mi dolor, como mi tristeza Mira el tiempo, yo sigo aquí Como mi dolor, como mi tristeza Mira, mírame, mirame huacabalicada Mira como estoy llorando Lo que se hace en las aldeas Y aguanto en todas Lo que se para el igual Arriba las aldeas, arriba las aldeas Dete cuenta, ¿qué es lo que me gusta? Dete cuenta, ¿qué es lo que se hace? Aunque tú te casas, señor Y en serio, gente, anda diciendo Que tú te casas, señor Y yo para la desamarte, no Tú me pides a andar, no Y no para la tal opresión De tu gusto, como mi amor de tu gusto ¡Esto, entero, 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 entero! La gente está diciendo que tú te casas mayor La gente está diciendo que tú te casas mayor Y ojalá le salga a mi casa mayor Y ojalá le salga a mi casa mayor Tocas y alto Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Vete, 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 vete. No quiero un topé, pero no tengo la luz. Me engañas desde mi corazón. Nunca se me ha pasado porque no tengo la luz. Vete, vete, vete. No quiero un topé a ver. No te voy a perder, te engañaste desde mi corazón, y nunca voy a pasar a buscar tu vida. ¡Dónde estoy la mancha, pasare! ¡Mira, mancha, pasare! ¡Mira, mancha, pasare! ¡Dónde estoy la mancha, vamos! ¡Abrígale, familia, vamos! ¡Mira, venga, 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 todo! ¡Sigue! ¡Vive! ¡Ya se viene con las razas de las mujeres! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira, miren, señores! ¡Con tu sordial, a la por excelencia! ¡Ya la margina y ya la miradita con ustedes! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡Mi corazón! ¡Arriba! 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 tu suelda vinculada Y no hay cierres a uno y ahi, estos danos y arriba, arriba, arriba y si tú que estás, ¿no? Dios que resuelva, siga con buldgasp Ey, allá el cuerpo y tú que estás progresando ¡Suscríbete al canal! 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 Regresa pronto, vuelve a mi lado, regresa por mar Regresa pronto, vuelve a mi lado, regresa por mar Regresa pronto, vuelve a mi lado, regresa por mar Regresa pronto, vuelve a mi lado, regresa por mar Regresa pronto, vuelve a mi lado, regresa por mar Regresa pronto, vuelve a mi lado, regresa por mar Este canste, canste, ya por allá no me están al mar Este canste, canste, ya por allá no me están al mar Heade,ichoramengo Mici Un pasillo chérerence chérenes Un pasillo chérerence chérerence Un pasillo chérerence chérenes Yero pasillo que bajen ses Eh yeah Bueno, bámenlo, bámenlo, bámenlo Esa madrecita no se puede aceler No me acerques emin frei Regresa pronto, vuelve a mi lado, nそñadora no te한ęweet Si tú no estás a mi lado ¿Dónde está mi vida siempre? La verdad es que me levanto a mi lado Por favor, te lo juro Si tú no estás a mi lado ¿Dónde está mi vida siempre? La verdad es que me levanto a mi lado La verdad es que me levanto a mi lado La verdad es que me levanto a mi lado y no y 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 ¡Buenas, buenas, pasados! ¡Buenas, pasados! ¡Sigue, mi hermano! ¡Sigue, mi hermano! ¡Buenas, buenas, pasados! ¡Papalitos! ¡Buenas, chicas, caballos, tíbales, tíbales, tíbales! ¡Puta, pal, tan, julio, de cariño, tíbales! ¡Buenas, tíbales! ¡Puta, pal, narca, tú, cústas, tíbales, tíbales! ¡Buenas, pústas, tíbales, 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 tíbal y 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 Tú lo has dañado, mi vida eterna, lastimaste mi corazón Por eso yo quiero, por eso yo sufro, pero tu alma que no va a ser Por eso yo quiero, por eso yo sufro, pero tu alma que no va a ser Cerebesas arriba, cerebesas arriba, las células arriba ¿Dónde son las solteras? Son las oligas solas, son las oligas solas, son las oligas solas Me dice borracho, mi vida eterna, Diego, es de misión, Diego, soy yo Me dice borracho, mi vida eterna, Diego, es de misión, Diego, soy yo Si me da borracho, si me da tocando, no preguntes por qué yo Sigo, sí me taseís, sí me taseñando, no preguntes por qué yo Ahora Un dia 여러, el calor ¿Dios? ¡Dios, digamos los cielos! ¡Dios, digamos los cielos! ¡Don다는, o forty Billie! ¡Dios, digamos los cielos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oiga, oiga, oiga! ¿Dónde está la machista más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? A ver que levanten los lazos. ¿Dónde está la gente más alegre? Arruda en los manos. ¿Qué dicen Murillo? ¿Se engasaron? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Se engasaron? ¿Quién va ganando esta noche, los varones o las mujeres? ¡Los varones! ¿Quién va ganando esta noche, los varones o las mujeres? ¡A la Bolivia! ¿Dónde están las mujeres que están tomando? Levante la cervecita de las mujeres que están tomando con su plata. ¿Dónde están las mujeres luchadoras, trabajadoras? ¿Dónde están las mujeres que están tomando con su plata? Ahí están las mujeres que están tomando con su plata del marido, ¿sí o no? ¡No, con mi plata! ¿Dónde están los varones que están tomando con su plata del marido? Porque ellos trabajan y luchan por la vida. Y las mujeres solteras, ¿dónde están las mujeres que tienen grande? ¡Legan en la mano a las mujeres que tienen grande! ¡No hay! ¡No pasa nada con las mujeres, ¿sí o no? ¡¿Dónde están las mujeres que tienen grande? Por si acaso las mujeres que tienen grande el corazón, que se lo empiezan con su ciencia sucia. ¡Ese es Santiago! ¡Legan en la mano a las mujeres que tienen grande el corazón, que se lo empiezan con su ciencia sucia. ¡Ese es Santiago! ¡Arriba Pucagocha! ¡Con esa pucadocha! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! Ahí están los solteros No están los que han pedido solitos ¿Vuelvan a los solitos? ¡Vuelvan a la bachita! ¡Vuelvan a los solitos! ¡Vuelvan a los solitos! Si, si, en una palozalida, Hey, en una palozalida, eso sí! Cintura, mami, cintura, cadera mami, cadera. Cintura, mami, cintura, cadera mami, cadera. Ven, deralo, ven, deralo, ven, deralo, ven, deralo! Para abajo, para abajo, para abajo, y abajo y abajo. Ahí está, y bonito para la gente, hermosa de Pucasmocha, muchas gracias a todos los amigos que son de nosotros, la familia Ramos, seguimos bailando, seguimos bailando, compañeros 12, la familia Ramos, sigue ese hielo, aquí está, con protremiento, y si pasó. ¡No bailamos, no bailamos, no bailamos, no bailamos! ¡No bailamos, no bailamos, no bailamos, no bailamos! ¡Gracias! 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 ¡Hey! ¡Lo bailando, bailando! ¡Adiós, señores! ¡Lo bailando, lo gozamos, lo bailamos, lo gozamos! ¡Báil, dale, cruz, al aire bailado! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esta salva va a ser para la pantalla y aquí, aquí te lo tienes. Esta salva va a ser para la pantalla y aquí te lo vamos. Y arriba, puta rocha, puta rocha, arriba, puta rocha, arriba, puta rocha, arriba. Y acá ya puta rocha. La salva va a ser para la pantalla y aquí. La salva va a ser para la pantalla y aquí te lo damos. Mira qué song loamos con tiote isto. ¡Ya volan a la gacha! ¡Hasta vola! ¡Mirése a los sorpresos! ¡Una rita a flores! ¡Mirése a todos los estilos de amor! ¡Una chica de palaño negro! ¡Y los soto de la capucha! ¡Una capucha negra! ¡Una llena! ¡Una tí! ¡Una tí! Con esa mancha más al aire Y la mancha más al aire Y la mancha más al aire Y arriba todos Y arriba todos Siguiente lleno, siguiente lleno Y regresaré A la poleta y pico, pico Y fuera de ti tengo cinco A la poleta y pico, pico Y fuera de ti tengo cinco Te quiero, te atoró Te quiero, te atoró Con esa mancha más al loco De la teóra Y ahora dos La pica de su madre Y ahora sí que sonriento Si no te dicen Me lo volvemos prowad y pico, pico Y luego sonriento En el apolito y mi copín, fuera de ti tengo sí En el apolito y mi copín, fuera de ti tengo sí Te quieroinar con el amulo del barbetín Eller con el amulo del palbetín En el apolito y mi acudic milagros Andones en el apolito y mi amor ¡V redes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!